Mucho tiempo, que ahora lo utilizan, vean además la salida, vean la salida, arranca, arranca, viene, 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 viene Danielinho, tiene a Ronaldinho, Ronaldinho lo va a firmar, ¡Gol! Ronaldinho, 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 el Querétaro, que está pasando por encima la América, 3 a 0, el gol, ¡Lo platicamos todos! Tremendo contra golpe de la escuadra de Gallos Blancos, que con esto redondea un repunte sensacional, no solamente en este partido, los resultados que han tenido, vean la salida de Danielinho, observa a Ronaldinho, que está solo, le toca la pelota y Ronaldinho, Ronaldinho la firma, casi la falla, sí, pero termina firmando su primer gol de la campaña, esto no es casualidad, el Querétaro está ligando su cuarta victoria, de manera consecutiva en el torneo, el gallo está cantando, el gallo está en la fase final del fútbol mexicano con esta victoria, y le está pedreando el rancho. Alejandro está manejando bien su balón, Ronaldinho, 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 ¡Gol! 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 ¡ CONTENTO EN EL FÚTBOL MEXICANO COMO HOY, Y A RONALDIÑO NO SE LE HABÍA VISTO UN GOL COMO ÉSTE, RONALDIÑO BAILA, RONALDIÑO CELEBRA, A RONALDIÑO NO SE LE HABÍA VISTO TAN CONTENTO EN TODA SU ESTANCIA, EN EL FÚTBOL MEXICANO COMO HOY, Y A RONALDIÑO NO SE LE HABÍA VISTO UN GOL COMO ÉSTE, AHÍ ESTÁ LA COMBINACÓN, SE LA REGRESA A SEPÚLVEDA DE MAGIA PURA. GOLAZO DE RONALDIÑO. NO SE NECESITA POTENCIA, SE FUERON EL RONALDIÑO, NO SABES DÓNDE, PARTE EXTERNA, EXACTO AL RINGÓN, IMPOSIBLE PARA EL ARQUERO, SE FELICITAN LOS JERETANOS, Y HAY ABUCHEO PARA LOS AMERICANISTAS, ASÍ QUE EL ÁRBITO CENTRAL, AUGENRIQUE